saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y que mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo una familia residente en sánchez mellas de santiago se encuentra en estado de angustia al no tener noticias de su ser querido rangel y gonzález una niña de tan solo 11 años de edad según la información disponible la niña salió a la escuela la tarde del día anterior y no ha regresado desde entonces asimismo mi gente la comunidad se ha unido en un esfuerzo conjunto para buscar la menor y las autoridades pertinentes han sido notificadas de la situación la familia de rangelis hace un llamado urgente a cualquier persona que pueda tener información relevante sobre el paradero de esta joven en primer lugar la familia espera con favor que rangelis sea encontrada sana y salva para reunirse con sus seres queridos en el seno de su hogar cualquier dato pista que pueda contribuir al resolver esta situación es de suma importancia se solicita cualquier persona que disponga de información que se comunique de inmediato con los familiares que opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo